¿Qué tal? ¿Cómo les va? Circo Muy buena noche, estamos empezando una nueva entrega de Circo a través de las pantallas de UCB un poco más tristes que hace algunos días porque finalmente ayer falleció Daniel Zamudio después de haber sido víctima de una golpiza dada por unos bestias que se hacen llamar neonazis y que lo dejaron primeramente en estado vegetal y luego falleció lamentablemente. Creo que no hay dos lecturas en torno a este tema es un crimen deleznable detestable y para que nunca más en Chile, por cierto pero quisiera dar cuenta de lo que está pasando en el día de hoy en Twitter y en Facebook que en cierto modo son una suerte de muestra una pequeña muestra tal vez del pulso de la calle quiero pensar que todas las personas que aparecen en el día de hoy como los respetuosos, los tolerantes a toda prueba luego sean igual de severos para condenar cuando el cuenta chistes de turno aparezca en sus performances dando cuenta del chiste homofóbico quiero pensar que los conductores de televisión que durante el día de hoy se han llenado la boca y los ojos de lágrimas planteando el dolor que les genera todo esto sean consecuentes y no se disfracen luego de mujer o de gays para de alguna u otra forma golpear a esta gente ojo con las palabras ojo con lo que planteamos en las redes porque esto no es broma esto requiere un cambio cultural importante esto no se arregla simplemente con una ley tengo la impresión esto se arregla desde muy pequeños desde muy chicos cuando te cuentan que el otro independientemente de lo que piense o de la orientación sexual que él tenga es un igual tenemos un programa increíble en el día de hoy para conversar de esto y mucho más vamos a estar con un precandidato a la presidencia de este país el señor Andrés Velasco va a estar acá pero partamos de inmediato con los títulos del día de hoy esto es Circo en UCB bienvenidos Circo esta noche nos ponemos serios y distinguidos y recibimos al ministro con más clases que ha pasado por la moneda estará con nosotros el precandidato a la presidencia de Chile Andrés Velasco quien sufrió organizando las platas del país pero que siempre encontró consuelo en casa y como sabemos que fue a Harvard y que es más inteligente que todos nosotros juntos lo desafiaremos a responder el cuestionario de nuestra nueva sección ¿Quién dijo? el presidente regresa de su gira por Asia y trae regalos para todo el panel además compartirá con nuestro invitado tips sobre cómo tener mucha plata y no gastarla nunca eso y el regreso de los hermanos parece esta noche en Circo de UCB Circo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches estamos iniciando la fiesta del día de hoy queremos saludar de inmediato a nuestros panelistas a los que hacen esta fiesta de presentar con pompas y alfomba roja a nuestro invitado Pablo ¿Qué tal? Muy buenas así a tono porque dijimos un heterosexual candidato además por el respeto que representaría eso en Uruguay uno tiene que ver informal en estos casos una preguntita ¿Qué va a hacer con la delincuencia? ¿Pero la caspa no te la sacaste? Sí hubo problemas para la delincuencia porque ayer le robaron la cartera a Rodrigo Álvarez y si cagan un ministro te digo que ¿Qué queda para nosotros? La contesta luego cuando eres Velasco por supuesto queda ahí planteada Tania ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy bien Buenas noches Buenas noches Un poco triste pero espero que en sus casas los padres que hoy están conmovidos le enseñen a sus hijos que somos todos distintos y que eso no está mal es normal Exactamente Javi No es una anomalía No es una anomalía como dijo una columnista en el día de hoy No es una lección ni siquiera La religión puede ser una lección pero la homosexualidad no es una lección Exactamente Ya lo vamos a conversar todo en el día de hoy Javi ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bien ¿Bien? Yo recojo las palabras de mis compañeros y nada los felicito por venir de gala Sí, te ven Súper bien Es un momento para recibir a un candidato así que me siento también súper derechita Viste con los colores de Peñarol Sí, que bueno no vamos a hablar de eso Pablo lamentablemente no hay mucho que conversar Grande la U En el día de hoy vamos a tener una diferencia con respecto al programa que hemos venido practicando desde hace algún tiempo porque Oscar nuestro Oscar va a estar en un talento que no conocíamos por parte de él y dijo ¿Qué tal si mientras conversan con el invitado yo hago un retrato de él? Como los juicios en Norteamérica Exactamente como los juicios en Norteamérica cuando no se pueden entrar cámaras y todo eso así que mientras conversamos con el invitado del día de hoy va a estar Oscar ahí atrás con su talento infinito haciendo un retrato de Andrés Velasco a quien saludamos con un aplauso de inmediato Muy buenas noches Andrés ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tú? Muy bien Gracias por el convite De nada Andrés Y qué buena la introducción Súper buena ¿Te pareció bien? O sea creo que es un tema que tenemos que conversar que tenemos que hablar y seriamente tiene bastante remesido A mí me impresionó en todo caso cuando usted marchó en lo de la marcha de la igualdad Sí, claro La redundancia porque por general los ministros de Hacienda siempre después generan desigualdad pero eso tiene que ver con otra cosa pero fue bueno verlo ahí en la marcha fue el único ¿No? Fuiste el único Andrés que estuvo ahí había otro recondido Yo sé para el único Mira yo creo que esta es una convicción que mucha gente me incluyo que la llevamos muy al corazón como decía hasta al comienzo esto no se arregla exclusivamente con una ley parte más bien con las convicciones con la educación pero también ayuda en las leyes Sí, claro Y hay que decir las cosas en castellano en Chile no hay ciudadanos de primera, de segunda la diversidad una fortaleza no es un problema y eso hay que entenderlo así Andrés, ¿por qué hay gente en ciertos sectores de este país que se niega a ponerle el check a una ley para que no se discrimine más en Chile? ¿Cuáles son los elementos que juegan ahí? ¿Qué quieren defender? ¿Qué privilegio se les fuga con esta ley? Circo Para muchas personas que no entendemos por qué se vota en contra o no se vota A mí me cuesta tanto como a ti entenderlo y hay que recordar que llevamos 7 años Exactamente 7 años Ahora, ¿por qué se necesita la ley? Porque el caso de Daniel Samudio fue un caso especialmente horroroso de un fenómeno que en otras dimensiones pasa todos los días Chile es un país en que tú puedes ver los avisos en el diario y dicen necesito señorita de buena presencia ¿Qué es eso? Alguien de té blanca Eso es discriminación Nosotros pusimos un avisos acá y vinieron ellas dos pero bueno fue casualidad también vino Oscar y yo En fin tú miras cuántas mujeres hay en el parlamento cuántas mujeres hay qué sé yo gerentas de las grandes empresas este es un país en que todavía en la vida cotidiana se discrimina y mucho y eso hay que partir corrigiéndolo aquí corrigiéndolo acá pero también corrigiéndolo con leyes Ahora, ¿por qué se oponen? Dices tú La verdad es que no lo sé sospecho que en alguna medida es prejuicio Es muy interesante lo que pasa porque en la mañana Yo escuchaba en la mañana las declaraciones de varios políticos de derecha y todos condenaban la violencia por supuesto uno espera que todo el mundo condena la violencia Sin duda Eso es lo mínimo pero cuando le decían bueno y usted en consecuencia apoya la ley y ahí empieza el culebreo porque sí si bien es cierto no es menos cierto Andrés ¿Cómo se te está dando el tema de la campaña? Porque tengo la impresión que en este momento conversábamos en la radio hace algunos días y me estabas contando que has recorrido Chile no tanto como ministro sino que hoy también como candidato como precandidato ¿Cómo se te da el tema de la feria de la cercanía con la señora con la guagua? ¿Sabes tomar la guagua? Si se te mea ¿Qué hace? ¿Cómo lo manejáis? Si tiene rebuljita esa leche A mí me voy a preguntar lo mismo pero no si se te mea con otra palabra Bueno, bueno Se te mea Rebuljita a veces esa leche a la niña grada Sí, esa leche a la niña grada que es complicado ¿Cómo se te da el tema de la piel? En los últimos 5 años tuve 3 guaguas así que se me mearon se me cagaron me pasó todo Te pasó de todo Perfecto Y son dos niñitas Son dos niñitas y un chico que tiene años de edad Ahora Andrés ¿Qué pasó que usted le conteste eso? Quiero saber ¿Cómo se me da lo de la calle? Mira, la verdad es que se me da bien ¿Sí? En parte porque hace mucho tiempo que lo vengo haciendo o sea lo que te contaba lo que subí en la radio cuando yo era ministro voy a la feria subí al precio de los tomates me decían oiga no se para el labro de los tomates no se saque foto con los tomates le van a tirar tomates nunca pasó En mi experiencia la gente buena onda y la gente quiere conversar a veces te piden cosas a veces te exigen cosas a veces se quejan por cosas pero está bien esa es la idea Pablo Me olvidé No, no me dejé Pero por favor Tómate la pastilla ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el cambio? Porque yo lo escuché a usted cuando dijo que Bachelet se decide a ser candidata yo voy a dejar porque acá lo que importa son las ideas no las personas y sin embargo ahora tengo entendido que aunque se postulara Michel usted seguiría adelante Lo que pasó Pablo es exactamente fruto de lo que conversábamos recién Anduve por todo Chile conversé con mucha gente y me di cuenta que en Chile hay hambre de cambio Hay mucha gente que le dice a uno ¿Sabe qué más? Que no sean siempre lo mismo Que haya gente nueva que se compita y veremos quién gana Pero me preocupó además ¿Sabes lo que me preocupó? Que había mucha gente cruzada de brazos diciendo no, pues si con Bachelet vamos a ganar las elecciones esperemos a ver si me cago una peguita Eso no me gusta y mucha gente me dijo tampoco me gusta Andrés Velasco en el día de hoy tengo la impresión cuando queda bastante tiempo todavía para la elección hay varios que ya están en la grilla de largada tengo la impresión que en la concerta deben ser por lo menos 6, 7 tú no vas por la concertación vas de manera independiente Yo voy independiente pero quiero participar en una primaria Sí, claro Ojalá sea lo más abierta posible que haya gente en la oposición por supuesto en la concertación Claro y que gane el más mejor nomás ¿de qué manera se distingue tu discurso tu ideología tus ideas tus planteamientos del resto de los candidatos de la concertación? ¿Cuál es la particularidad de Andrés Velasco? Una muy obvia es que soy independiente 5 y hay 97% de la gente en Chile que no milita en un partido político que es independiente y eso me da la libertad para decir y pedirse estas cosas que de otro modo a otros se les hace cuesta arriba te digo, me pasó volviendo al tema de la ley de discriminación yo estuve en muchos debates obviamente estaba en el parlamento no estaba en el congreso no estaba en el gobierno pero uno le preguntaba la opinión y gente de los partidos decía bueno, en fin sí, a mí me gusta pero en el partido no les gusta yo tengo la ventaja de siendo independiente le pregunto a mi conciencia y en el caso de la discriminación hace mucho tiempo por ejemplo que vengo diciendo hay que avanzar y hay que hacerlo ahora ¿Te consideras el único candidato de izquierda que ama a la derecha? Yo me considero un candidato que quiera ser el candidato también y eso significa tener ideales de izquierda pero al mismo tiempo dejar prejuicios atrás yo creo que lo que hace mal a Chile muchas veces son las categorías excesivas que fulanito es así por lo tanto yo no hablo con él fulanito es asá me gusta yo creo que lo mejor es sentarse y ver en tal tema ¿qué te parece Pablo? una buena idea una mala idea nos ponemos de acuerdo si es posible bien si no así es la vida Andrés ¿cuál fue el minuto más difícil mientras eras ministro? ¿cuál fue el episodio el hecho donde tú dijiste claro políticamente digo como que tú dijiste mierda aquí estamos en el horno esto se nos complicó cuando estuviste sin dormir cuando te daba vuelta algo imagino que el transantiago puede ser uno ¿cuándo lo pasaste mal? lo pasé mal muchas veces muchas veces muchas veces ¿cuándo lo pasaste bien? pocas veces no, no que nadie se engañe la pega de ministro en general es súper exigente y la de ministro de Hacienda es doblemente pesada porque la gente te pide el ministro de Hacienda siempre es el malo de la película o tratan de ponerlo como el malo de la película a ver momento claramente hubo paros y huelgas interminables que eran políticamente complicados pero si tú me preguntas el momento así como profesionalmente de menos horas de soño al día cuando el mundo se vino abajo o sea a mí me tocó ser ministro de Economía y de Hacienda estar a cargo de la economía desde Hacienda en un año el 2008-2009 en que se vino abajo la economía del planeta y tú decías en Chile exportábamos tanto y el mes siguiente exportábamos tanto y exportábamos tanto y todo iba cayendo la bolsa caía el empleo caía y tú te preguntabas bueno ¿dónde toca fondos? y créeme y créeme y créeme perdón la expresión cagado era como la crítica que se hacía al respecto la misma crítica que un año más tarde la gente decía oye sabés qué más parece que este tipo tenía razón qué tipo más aficionado que se dio vuelta como esa tortilla claro porque contamos cuando entró mucha plata el año 2006-2007 el cobre estaba en las nubes había mucha gente que decía oiga gástesela toda mi respuesta era hagamos con la plata de Chile lo mismo que usted hace en su casa si a usted le llega un chocoso grande un año y sabe que al año siguiente no le va a llegar ¿se lo gasta el tiro? no, no se lo gasta el tiro se gasta parte y ahorra parte por si lo atropella por si hay un accidente por si pierde la pega por si su hija que es complicado combinar la parte economía con la parte política porque ahí se empieza como a chocar todo cuando la gente está contenta dice sí me gusta este personaje porque en el fondo nos tiene bien como país económicamente pero cuando pasa algún cagazo económico todos se van en contra tuyo y en el fondo como que no se puede hacer nada o sea después de un año así de crisis y digo ¿qué hace? la verdad que está en contra tuyo cuando no hay cagazo y además cuando hay cagazo claro con las dos partes porque políticamente y económicamente también pero lo que fue bien interesante en el año 2008-2009 es que cuando vino el cagazo en el resto del mundo mucha gente en Chile que había criticado al gobierno dijo oye ¿sabes qué más? claro tan mal no estamos o sea se hundía Europa se hundía Estados Unidos se hundía el planeta y la gente decía oye en Chile más o menos defendimos la cosa el crecimiento cayó un poco el empleo cayó un poco después empezó a crecer a mí me pasaba que hay gente que me había por ejemplo creo que el cuento lo he contado alguna vez así que perdón si lo repito yo salía a trotar todas las mañanas y había sigue saliendo ¿no? hasta el día de hoy hasta el día de hoy yo había un kiosquero que siempre me decía oiga ministro suelte la luca y cuando llegó cuando llegó el 2009 yo pasaba por la esquina y pagó todos los días no y me decía oiga ministro que bueno que no me hizo caso que no suelte la luca pero de verdad es que está listo claro exactamente y esa misma experiencia con distintas palabras me pasó mil veces hay gente que dice oye parece que este tipo tan mal no estaba le seguimos diciendo ministro es muy difícil está dispuesto en todo caso a explicarle con peras manzanas o tomates tomates no porque se los tiran a la gente cosas intrincadas de la economía por ejemplo en su último libro no sé si fue el último yo leía cosas como por ejemplo si aumentamos el grupo de personas en los grupos más vulnerables de trabajo disminuimos el coeficiente de Gini ¿qué pasa? Gini se vuelve más tarado ¿qué es el coeficiente de Gini? ¿leíste mi libro Pablo? muchas gracias si nos fuimos preparados vino preparado yo siempre me reí mucho con su obra me refiero a lugares comunes muy buena además y me hace una pregunta más interesante pero ¿qué contestó? leíste lugares comunes me interesó lugares comunes me produjo mucha risa para la gente que está en la casa que no sepa lugares comunes es una novela que salió el año 2005 y me reí mucho pero de verdad y además presenta justamente una pregunta crucial en este momento porque con eso de que la realidad copia o no a la ficción y mi pregunta es porque justamente se trata de un norteamericano ¿no? que viene a Chile a talar unos bosques para poner una hidroeléctrica ¿no suena conocida a la historia? exactamente no suena conocida a la historia oye y notas premonición y notas que el libro lo escribí antes de que eso pasara claro pero más o menos se veía bien no era porque tenía información privilegiada digamos no era porque leía el diario no yo te quiero preguntar por tu mujer por Consuelo porque cuando Marco Enrique fue candidato tuvo problemas con el hecho de que Karen fuera rostro de Televisión Nacional hubo como ahí un conflicto ¿no te preocupa ese tema? ¿o les preocupa a ustedes como pareja? nosotros ya el tema de la carrera de ella y mi carrera hemos vivido con él por 5 años yo tuve la campaña de bachelet después tuve 4 años como ministro y siempre lo administramos a veces no fue fácil pero la construyó entre otras cosas ni el compromiso de que ella en el canal ni comentaba ni hablaba de las noticias que me involucraban a mí y eso lo cumplió nunca las presentaba estaba todo Chile pendiente por lo menos yo que estupidez pero estaba pendiente a ver si Consuelo Zadera presenta una noticia que tiene que ver con Hacienda y nunca la presentaba siempre era un hombre fábrica le tocaba más exactamente entonces quiero decir con esto que el tema obviamente lo hemos mirado con cuidado y ahora no estamos solos en esto cada día más quiero creer espero no ser iluso que en Chile va a haber más parejas en que los dos trabajan los dos están en la vida pública y bueno y la cosa hay que arreglarla hay que manejarla sin que vayan desmedro ni a la carrera de ella ni a la carrera de él hay una una diferencia a favor de él es que Marco Enriquez en todo caso era conocido como la pareja de Karen digamos y él es el ex ministro claro claro era un poco el revés no creas yo a veces cuando yo a la feria se me acercaba una señora y yo tenía la esperanza que me dijera oiga ministro que bien lo ha hecho y a veces me decían eso pero a veces me decían oiga ministro mándale saludos señor ministro me transformo ahora en un espécimen neoliberal soy en realidad mi verdadero nombre es Pablo parece defensor del neoliberalismo y estoy acá con mi primo iba a traer a la modelo neoliberal que es Romina pero está enfermita está enfermita realmente tuve un ataque de un virus socialista y voy a aprovechar a mi primo Andrés Velasco parece para que me refute en todo caso no tiene por qué participar alguna de las proclamas que voy a hacer comienza entonces en este momento una sección esperada por todos ustedes la habíamos dado por mucho tiempo la habíamos congelado esperando a un a un invitado que fuera digno de este momento de gloria Franco Parisi que oye parece parece no es lo mismo comienza entonces el momento neoliberal y capitalista salvaje en circo de UCB por favor parece y a mucha honra porque hemos avanzado muchísimo de hecho ya se habla del South American Way of Life de hecho este fue con Barack Obama el otro día ya hablaban del sueño chileno los americanos así es porque realmente estamos se ríe justamente pero asintiendo lo que estoy diciendo Andrés Velasco porque hemos avanzado muchísimo desde que Ariel Dorfman no sé si lo conocen un ícono de la izquierda revolucionaria escribió en los 60 para leer al Pato Donald esto es verdad lo pueden googlear si quieren y ahí decía que el poder colectivista del Pato Donald lograba que la burguesía y el imperialismo durmieran tranquilos después hizo su segundo tomo que era masa colonialismo perdón sí, difícil palabra sí, me pegué de vos y con Trimilín justamente y absolutamente no ocurrió nada de eso ¿por qué? porque nosotros consideramos que cuando los pobres piden más plata se llaman demandas sociales y cuando nosotros los ricos exigimos más dinero se nos cataloga de avaros codiciosos y eso es injusticia ¿sí o no? ok sí dice que sí asiente que sí y vamos a hablar justamente de uno de los temas que nos convoca que es las isapres ¿qué pasa con las isapres? ¿por qué el hombre debe ser considerado un medio y no un fin? eso es demasiado extremo muchos piensan que el plan de su isapre es huir con su dinero y sin embargo no estamos para fortalecer ¿por qué? porque estamos ¿a favor de qué? de la libre elección como dijo Harold Bayer el otro día donde uno tiene que elegir un colegio ¿qué prefiere usted señor en su casa? diga la verdad un colegio municipal con un profesor absolutamente desapasionado y pobre en un lugar un establecimiento que se cae a pedazos un colegio privado realmente con muebles de madera de laca rosada china justamente con profesoras trilingües elija justamente ¿qué prefiere usted? lo otro ¿por qué entonces va a preferir una aposta donde realmente puede ser llegado a no sé a ser asesinado como los enfermeros uruguayos o un establecimiento como una clínica de acá es la libertad de elección justamente lo que tenemos que me refute él por favor no sé si usted está capacitada ¿por qué no? ese es un punto la gente que no puede elegir es decir usted lo que proclama es que hay pobres porque existen ricos ¿eso es lo que quiere decir usted? o sea que la responsabilidad individual no radica en nada yo no puedo hacer un esfuerzo ¿alguien me lo impide? ¿alguien en la sociedad me lo impide? señor Andrés Velasco asiente justamente a usted Velasco parece y está absolutamente de acuerdo en lo que digo porque ¿qué cosas olvidamos? si usted mañana gana 200 millones de pesos no le va a pagar a su nana 2 millones de pesos y si su nana se invirtiera los papeles ganara el tino y fuera su patrona tampoco lo haría los seres humanos no somos ni buenos ni malos como decía Milton Friedman porque lo importante es saber que un ladrón caza a otro ladrón ¿sí o no? sí justamente eso tiene que decir que el Estado no tiene por qué controlarnos a nosotros sino que son los mismos empresarios muchas gracias Pablo parece muy increíble una gran performance en el día de hoy ¿te queda algo para el cierre? toda la gente que proclama sus iconos de la izquierda revolucionaria como Eduardo Galeano por ejemplo de las venas abiertas se combaten ¿con qué? las venas abiertas de América Latina con una buena y sapre porque usted con venas abiertas se desangra y se muere déjense de joder y vivan y disfruten del neoliberalismo y no como en Uruguay que hay un ex guerrillero Tupamaro en el poder y nos tiene a todos locos excelente el salvajismo de Pablo parece por supuesto sorprendido Andrés Velasco ¿cuánto? y vinculándolo con esto mismo ¿no? ¿cuánto te dice la gente en la calle cuánto se la cagan? o sea ¿qué sensación? ¿cuál es el pulso de la feria de la gente en sus casas cuando haces puerta a puerta etcétera hay una sensación muy grande de que parto el mes ya con muchas lucas para atrás por un cobro excesivo de algo que la gente percibe como una injusticia ¿cómo es eso? ¿cómo se vive? se vive y la gente te lo dice claramente Pablo tocó un tema que a la gente probablemente no en la feria pero mucha gente le irrita mucho que es que las izapres te suben y te suben la póliza y cuando te enfermas va afuera exactamente ese es un problema que sabemos que hace años que existe y de hecho ya perdí la cuenta de cuántas leyes se han mandado al congreso para tratar de corregirlo ¿qué pasó? han dado vote han dado vote precisamente porque el mundo de la derecha no le ha puesto los votos necesarios para hacer ese cambio hoy día hay una ley que anda por ahí dando vuelta veremos cómo sale pero ahí tenemos un problema otra cosa es que la gente le indigna todos estos escándalos que hemos tenido en los últimos años las farmacias los pollos en fin en que hay tres o cuatro empresas que se juntan cierran la puerta cierran la ventana bajan la persiana y dicen ¿sabe qué más? ¿cuánto valía un pollo? no, subamos el precio está muy bajo o ¿cuánto valía una aspirina? no, está muy bajo subamos el precio pero cómo se combate eso siendo o sea te lo digo si es que te sientas en la moneda en palacio cómo se combate porque finalmente esos tipos son los dueños del país de alguna manera te cuento cómo yo lo vengo combatiendo hace tiempo la primera ley que a mí me tocó ayudar a escribir y después llevar al congreso en el gobierno de Chile era una ley precisamente para darle colmillo a la cosa que se llama la Fiscalía Nacional Económica que es la que investiga y castiga hace siete años ninguno de estos escándalos los habríamos visto ¿por qué? porque el fiscal no tenía los poderes para investigar hoy día gracias a esa ley el fiscal puede meterse tus e-mails ver los teléfonos pedir papeles constituirse en tu oficina y de repente empezamos a enterarnos en su comilla porque uno le intuía lo sabía pero no estaba constatado que en los pollos en la farmacia en el transporte ha habido una serie de situaciones de este tipo ahora ¿por qué se aprobó esa ley? es interesante la ley la mandamos en el 2006 2007 nah 2008 tampoco 2009 reventó el escándalo de la farmacia y ahí súbitamente hubo un montón de gente que dijo no, no, no si la ley hay que aprobarla o sea te doy cuenta que además claro quedan las embarradas y en ese momento la gente dice ya el costo político de oponerme es demasiado grande me hago el tonto giro y la apruebo ¿se puede hacer libre competencia de manera transparente o eso es simplemente una utopía de Milton Friedman? es que lo que pasa es lo siguiente la libre competencia no cae del cielo la libre competencia la asegura el Estado con unos señores muy empilados y muy malos que te revisan te exigen que tú no hagas pero hay gente que le tiene terror al Estado intervencionista por ejemplo pero un caso concreto hoy llamar a mí de Uruguay para acá donde la telefonía no se privatizó me sale 5 veces más barato que llamar a mí de Chile a Uruguay donde supone que con los carriers iba a haber tanta oferta que yo iba a poder disponer a ver qué tarifa me sirve es más conveniente para mí para llamar a mi país y sin embargo se da al revés lo que Pablo plantea que yo lo comparto es que hay lugares en los cuales la competencia ha bajado los precios y otros en que no los ha bajado te doy un caso adicional que es la internet ayer o antes de ayer salió un artículo largo en algún diario en que decía que si miramos no solamente comparado con Uruguay con Argentina que miramos comparado con Estados Unidos con Europa con Asia Chile tiene uno de los cargos de acceso a internet más alto del mundo ¿por qué? porque la competencia ha sido insuficiente porque hay que precisamente hay indicios de que esto no lo puedo probar lo tendrá que investigar quien tiene que investigarlo pero hay indicios de que hay un esfuerzo por no bajar los precios eso en Chile es ilegal eso en Chile es ilegal un esfuerzo por no bajar los precios claro qué fuerte eso claro pero mira piensa tú lo que pasó en el caso de la farmacia y hay un fallo no es una especulación no es lo que dice se juntaron no sabemos se juntaron en un hotel se juntaron en la casa y dijeron mira esto podría costar 10 pero no 10 muy bajo con 10 perdemos plata que cueste 15 vamos todos por 15 vamos todos por 15 escandaloso así es vamos a seguir conversando de esto y mucho más con el precandidato a la presidencia Andrés Velasco en el día de hoy en el circo de UCB mientras Oscar sigue pintando en este momento el retrato el retrato el retrato el retrato un perfil va increíble tienes talento Oscar es una cosa increíble está haciendo el perfil el retrato de Andrés Velasco en este minuto que al cierre de la conversación del día de hoy lo vamos a poder ver finalmente a mí me genera mucha curiosidad el otro día le pedimos que hiciera una naturaleza muerta y dibujó hidro de zinc exactamente es una cosa increíble es muy conceptual aparte tiene mucho giro vamos a ir al corte y seguimos conversando estás en circo a través de UCB y ojo que viene una invitada muy especial ahora y en pelota vamos y venimos no, como en pelota circo